Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es complicada y cuáles son las que tenemos que tratar? Complicada, una manera un poco tangencial de clasificarlo, es una colección pancrática o peripancrática que necesita drenaje o debridamiento urgente. Eso quiere decir que el paciente, a pesar de todas las medidas que hemos tomado, no está evolucionando bien y está habitualmente infectado. Si ponemos en este cubo, podemos ver acá prácticamente casi todas las posibilidades de presentación de los pacientes. O sea, que no tenga necrosis o que tenga necrosis, que no esté infectado o que esté infectado, que hayan pasado menos o más de cuatro semanas. Así, por ejemplo, un paciente que tiene una colección que no tiene necrosis, que no está infectada y lleva menos de cuatro semanas, probablemente va a ser una colección de líquido peripancrático no infectado. Si han pasado cuatro semanas, probablemente va a ser transformado en un pseudoquiste del páncreas. Si se infectan, obviamente tenemos las mismas características, pero infectado y por lo tanto con pacientes más graves. Lo más grave que podemos enfrentar probablemente son los pacientes que tienen gran cantidad de necrosis y que están infectados y que tienen entonces el infected wall of pancreatic necrosis. Pero hay una instancia clínica que no está en la clasificación de acá y son pacientes que vemos que son los más graves. Esos pacientes que a pesar de haber pasado cuatro semanas o seis semanas y estar con todo el apoyo que necesitan, la pancreatitis se lo sigue comiendo, sigue avanzando, avanza hacia la región íngreme escrotal, avanza hacia el tórax, avanza hacia los muslos y no se controla. Ese paciente no sale en esta clasificación y creo que es el más grave y es el más difícil de poder rescatar. Acá tenemos algunas imágenes, en esta de acá tenemos entonces un páncreas bastante bien en el cuerpo y la cola, pero hay indudablemente una inflamación acá, una pancreatitis de la cabeza del páncreas. Acá un proceso pancreático mucho más difuso con colecciones y que ya está empujando la pared gástrica hacia la ventral. Aquí esto mismo que se ha organizado y tenemos un pseudoquiste y acá entonces, como también mostró la doctora hace un rato, una paciente con una pancreatitis grave, infectada y con compromiso del retroperitoneo seguramente por las imágenes. Habitualmente el diagnóstico de infección lo da la clínica y algunos exámenes, pero si hay dudas, existe siempre la posibilidad de bajo ecografía o escáner, hacer una punción con aguja, tomar líquido y saber si está infectado o no está infectado y nos va a ayudar además a saber por qué está infectado y probablemente a orientar los antibióticos si fuera necesario. Esta es una imagen de una colección peripancrática tomada atrás del doctor Soenda. Acá tenemos la columna, la aorta, acá está el páncreas, aquí está la colección peripancrática, aquí está empujando la pared gástrica posterior hacia ventral, este es el estómago, esta es la visión endoscópica, allá está el píloro, acá está la cara posterior, o sea, estamos mirando esto de aquí, que está empujada por esta colección. De tal manera que si esa es la anatomía, tenemos la posibilidad de drenarlo a través del estómago o a través del duodeno, según sea más cómodo o donde protruya mejor. ¿Qué podemos hacer? Distintas cosas, podemos poner una sonda nasoquística, podemos hacer una cistogastrostomía cortando la pared posterior o dilatándola con un balón, una perforación. Colocar stent, doble píctel, habitualmente una punta en el estómago, otra punta en la colección. Colocar una prótesis gastroquística, hacer denajes percutáneos, hacer prótesis percutáneas, hay muchas alternativas. Y además tenemos que responder una pregunta, que si es necesario hacer pancreatografía en estos pacientes o no, y si es necesario hacerlo siempre bajo el condoscopía. La primera cosa es con respecto a la pancreatografía, si hablamos de pancreatitis aguda son pocos, más o menos entre el 4 y el 6% de los pacientes que tienen una colección peripancrática secundaria, pancreatitis aguda, tiene conexión entre el conducto pancreático y esa colección. De tal manera que habitualmente en esos pacientes no hacemos pancreatografía, porque vamos a hacer un procedimiento de más que tiene riesgo, así que vamos directo a la cisto-gastrostomía o cisto-duenostomía, y si hay recurrencia entonces hacemos una pancreatografía, porque probablemente ahí vamos a encontrar una comunicación entre el conducto pancreático o alguna de sus ramas y la colección. En ese caso hacemos una papilotomía al birsum y colocamos un estén pancrático, con lo que podemos tratar la fístula, y volvemos a adrenar entonces la colección, si es que se ha formado nuevamente. Con respecto a la endosonografía, la endosonografía no es algo que esté disponible en todas partes, de tal manera que uno no la debería catalogar como algo absolutamente necesario. Pero sí creo que es importante hacer este procedimiento de drenaje con endoscopía, si no hay compresión de la pared posterior, porque no sabemos dónde está la colección y por lo tanto no sabemos dónde vamos a hacer la perforación para adrenar, y si hay hipertensión vascular. Muchos pacientes que tienen pancreatitis graves tienen trombosis de la vena esplénica, la arteria esplénica sigue funcionando y la sangre busca otros caminos, que habitualmente son los vasos cortos, ahí van al estómago, y se produce una hipertensión vascular segmentaria, y si hacemos una perforación podemos entonces tener un sangrado importante. En cambio con endoscopía podemos ver dónde están los vasos, dónde está la irrigación, y hacer el quite y tiene menos riesgo entonces de esa complicación. Ahora, si tienen endosonografía y lo que nosotros hacemos, habitualmente le pedimos a los que hacen endosonografía que hagan el drenaje, porque así también ellos adquieren práctica y tienen un poco más de seguridad. La pregunta entonces es si comunicar o drenar. Comunicar quiere decir ampliar una comunicación abriendo la pared gástrica posterior y entrando al retroperitoneo para hacer debidamiento y limpieza, o si es suficiente solamente colocar algunas prótesis comunicando esto. Eso indudablemente va a depender de las características de la colección que tengamos, y ahí las imágenes son muy importantes. Aquí por ejemplo tenemos una pancreatitis severa grave que va a ir avanzando, y a medida que van bajando los cortes vamos viendo que finalmente hasta la pelvis está comprometida, por lo tanto prácticamente todo el retroperitoneo está con colecciones infectadas y tejido necrótico infectado. De tal manera que si tenemos acá las características de la lesión, podemos pensar que si tiene líquido solamente y está infectado y tiene indicación, o tiene un pseudoquiste que es líquido infectado y más organizado, cualquier cosa en general funciona. O sea, una sonda nasoquística puede funcionar, colocar doble píctil como acá puede funcionar, o hacer una comunicación también puede funcionar. El problema es cuando hay necrosis, y estos son los pacientes realmente graves y difíciles de tratar. Mientras más necrosis infectada y menos coleccionada está, y ha pasado suficientemente tiempo y el paciente sigue mal, ese es el gran problema y ese es el gran paciente que tenemos que tratar de rescatar. Y en ese caso entonces pareciera lógico entrar al retroperitoneo para limpiar eso, o colocar un denaje más permanente como vamos a ver luego. Esos son los pacientes que a veces pueden terminar incluso una cirugía, una laparostomía contenida y aseos múltiples con mortalidad tremenda. Aquí vemos un esquema de una punción hecha por ecoendoscopía, se hace la punción, se pasa una guía, y después se pueden colocar drenajes como se ven acá, o dejar puesta una sonda nasoquística que ya prácticamente no la usamos. Este es un estudio interesante en que pretende, es un metaanálisis que pretende ver cuán seguro y cuán efectivo es el drenaje endoscópico en los pacientes que tienen necrosis en el retroperitoneo secundario de la pancreatitis. Y este metaanálisis dice que el manejo endoscópico con neccectomía directa es efectivo, tiene un alto rango de resolución clínica y una seguridad aceptable, básicamente porque provoca menos respuesta inflamatoria, hay menos complicaciones y menos reparición de falla orgánica múltiple, y hay menos presencia de fístulas pancráticas al ser comparado con algún tipo de cirugía. Les voy a mostrar un video cortito, porque estoy súper amenazado de los 10 minutos. Aquí, ahí, y acá. Pero voy bien todavía, doctor, no mire el reloj, doctor, pueden echarlo. Esto es una mujer de 60 años con antecedente pancreatitis, ahí estamos en el estómago, vemos acá la pared posterior que está empujada hacia adelante, porque ahí detrás está entonces la pared posterior del estómago empujada hacia adelante, porque detrás está la conexión. Lo que hacemos generalmente es colocar una guía metálica en un balón de hidratación, y esa guía la conectamos al electrovisturí, y hacemos una perforación y avanzamos inmediatamente el balón, que se ve acá, esa parte del balón está en la colección, esta otra está en el estómago, en medio está la pared gástrica, que la abrimos entonces, y al desinflar el balón empieza a vaciarse inmediatamente la colección líquida que tenía el paciente. Esto es lo que hacíamos clásicamente y todavía lo hacemos en muchos casos. Ahí entramos con el endoscopio, y podemos entonces hacer un sistema de aseo y sacar con asa de polipectomía la necrosis. Este es el control a la semana, y vemos ahí que hay necrosis, la vamos a tomar con un canastillo de dormia y la vamos a extraer, y eso es lo que se ve aquí. Parece que fue el páncreas, pero no era lo que el paciente no quedó diabético, habitualmente es necrosis peripancreática. Volvemos a entrar, lavamos, etc., hasta que aparece tejido de anulación, y una vez que tenemos ese tipo de tejido ya retiramos, nos retiramos y esperamos la evolución clínica del paciente con las imágenes. En general, eso funciona aceptablemente bien. Voy a salir de acá. Un segundo. Ahí. En los últimos años apareció este tipo de drenaje, que me parece un adelanto fantástico, y que son unas prótesis autoexpansibles, cortas, que tienen la forma de un yo-yo, como ven acá, hay distintos tipos, vienen obviamente comprimidos, y son expandibles, al liberarlos, se libera primero la parte distal, y luego la parte proximal, de tal manera que esto queda en la colección, y esto otro queda en el estómago, y al medio queda la pared del estómago, y queda entonces un drenaje más permanente de las colecciones peripancráticas o retrogásticas. Eso es lo que se ve acá. Ahí se está abriendo la prótesis, la parte distal, aquí ya está totalmente abierta. Aquí está la econdoscopía, se pasa a una guía, es una colección grande, como ustedes ven aquí, ahí se está empezando a abrir la prótesis, y ahí finalmente está puesta la prótesis, comunicando entonces la colección con el estómago, con el lumen gástrico, y con un buen lumen que permite el drenaje más permanente y mayores cosas como tejido necrótico hacia la cavidad gástrica. Esta es una revisión de la literatura con este tipo de prótesis, y ustedes ven aquí distintas series, en general quiero destacar que la inserción, o sea, el éxito técnico es bien alto, casi un 95, 98 o 100% en alguno, el éxito clínico también es muy alto, entre 93 y 100%. Quizás el único problema aquí es que no está bien caracterizado cuántos pacientes eran con líquido y cuántos pacientes tenían necrosis, pero la tasa de complicaciones tampoco es tan alta, es alrededor de un 8 o un 10%. Así que este es un adelanto realmente muy importante para este tipo de pacientes que necesitamos hacer aseos más permanentes. Este es un estudio que creo que es interesante, son 17 estudios con 881 pacientes donde compraron la colocación de prótesis plástica, o sea, doble pigtail versus esta prótesis nueva, estén plástico versus metálico, entonces el éxito es igualmente alto en los dos, de poder colocarlo. Cuando es pancreatitis con conexión líquida, el éxito también es bastante similar en los dos, pero cuando hay necrosis, obviamente es mejor cuando hay un estén metálico porque hay una comunicación más amplia y permanente. Las complicaciones, sí, en estas series eran un poco más altas también con la colocación del estén metálico. La recurrencia es más baja con el estén metálico, especialmente cuando hay necrosis. Este es un estudio publicado ahora recientemente, en junio del 2017 por el grupo de la India, el doctor Reddy coloca un estén que él diseñó, que es parecido a lo que ya vimos, y eran 205 pacientes con necrosis amurallada, como dijeron muy bien hace poco. El éxito solo con la colocación del estén fue de un 74,6% de resolución del problema. En lo que falló o hubo problema fue porque hubo obstrucción del estén, entonces volvieron a entrar con la endoscopía, lo desobstruyeron y el éxito subió de 74 a 79,5. Hubo algunos pacientes que igual no se completó el tratamiento de la necrosis, y hubo que colocar una sonda de irrigación, una sonda nasoquística, y ahí subió el éxito a 87%, y finalmente igual hubo un grupo de 23 pacientes que hubo que entrar con la endoscopia, hacer la necresectomía, y finalmente lograron un 95% de éxito. Eso se llama step up approach, que es ir de menos a más en el tratamiento de estos pacientes. Hubo complicaciones que son sangrado, perforación, migración mayor de la prótesis, y remoción difícil de la prótesis, que en total suman un 10%. Hace algún tiempo nosotros publicamos unas técnicas distintas, era por un paciente realmente muy grave, que no lo enviaron para un denagio transgástrico, pero el paciente estaba mal, llegó a la UTI en la clínica alemana cuando yo trabajaba allá, y tenía una necrosis muy importante, que comprometía prácticamente todo el retroperitoneo, como ven acá, hasta la región sacra, lumbar. En ese paciente entonces hicimos una técnica distinta, que la publicamos, y es lo que les voy a mostrar en este video. Muy corto una vez más. Bueno, este era el escáner del paciente, van bajando los cortes, y vamos viendo como el compromiso retroperitoneo es extenso, a pesar de que habían pasado como 6 semanas en él, tenía puesto un drenaje percutáneo, que ven ahí, uno a cada lado en realidad, y igual el paciente seguía mal. Así que lo que hicimos fue inyectar contraste por el drenaje percutáneo, para ver qué es lo que pasaba en el retroperitoneo, y vemos que aquí, como corre por el parieto cólico retroperitoneo, hacia la fosa ilíaca. Pasamos una guía a través de esa prótesis, y retiramos la prótesis, retiramos el drenaje percutáneo, y queda la guía puesta. Después por esa guía avanzamos un balón de dilatación, que es lo que ven acá, especialmente para expandir a nivel de la poneurosis, porque es más dura, y finalmente entonces pusimos una prótesis esofágica totalmente cubierta por vía percutánea, siguiendo esa guía metálica. Ahí se va abriendo la prótesis, y se va a asomar acá, a nivel de la pared, y fabricamos entonces un túnel directo desde el exterior hacia el retroperitoneo. Aquí se va a abrir la prótesis, y eso es lo que tiene el paciente en el retroperitoneo. Ahí uno entiende por qué se mueren. Pero lo que es importante es que ahora tenemos un acceso directo hacia el retroperitoneo que está a 10 o 15 centímetros de ahí. Ahí vamos entrando por la prótesis, y podemos entonces aspirar, lavar, y sacar la necrosis con asas de polipectomía o canastillo de dormir. Ahí ven cómo es el retroperitoneo infectado, tejido necrótico, vamos limpiando, limpiando, hasta obtener entonces ya tejido de granulación. Ahí vemos el píctel que tenía el paciente al otro lado, al otro lado de la columna, entramos por la izquierda, acá está el lado derecho. Acá van a ver una imagen bien impresionante. Ahí tenemos más necrosis, vamos limpiando, hasta obtener tejido de granulación. Ahí se ven, necrosis, necrosis, múltiples intervenciones retirando esto, que era difícil que saliera por un drenaje percutáneo. Ahí inyectamos contraste por el otro, y por lo tanto podemos navegar hacia allá a buscar la necrosis que hay al otro lado o colocar otra prótesis por allá. Pero una vez que ya tenemos más limpio, ustedes ven acá abajo la aorta, que está latiendo, aquí está la mesentérica superior, y ahí pasamos al otro lado, entonces de izquierda a derecha del paciente, buscando tejido necrótico y removiéndolo. Aquí van a ver muy bien de nuevo la aorta, como late, esa es la mesentérica superior. Ahí. Bueno, finalmente cuando hay tejido de granulación, ya podemos retirar la prótesis y seguir al paciente. Aquí, de nuevo, un paciente con drenaje percutáneo. Y a este paciente ya le habían hecho una cistogastrostomía, y además tenía estos drenajes, y seguía evolucionando en muy malas condiciones. Así que cambiamos el percutáneo, y este drenaje había sido operado además, y el paciente estaba realmente mal. Así que cambiamos ese drenaje y pusimos la prótesis, y van a ver una imagen interesante, que está ahí, ahí se ve las guías metálicas saliendo, medimos el largo de la prótesis que vamos a colocar, ahí estamos entrando con la prótesis una vez más, hacia el retroperitoneo, ahí van a ver cómo se abre la prótesis hacia afuera, nuevamente, y vamos a poder entrar con el endoscopio. Ahí se va abriendo, entramos con el endoscopio, el retroperitoneo, ahí sale pus, y va a salir tejido necrótico, igual que en el paciente que les mostré antes, esto al día siguiente, en la unidad de cuidado intensivo, tenemos nuestro túnel, y rápidamente y fácilmente podemos entrar con el endoscopio las veces que queramos, dos veces al día, día por medio, lo que sea necesario, según la necrosis y la infección que tengan. Pero es realmente muy fácil poder hacerlo, además estamos a 20 centímetros del retroperitoneo. Ahí de nuevo pus, aspiración, aseo, extracción, y la imagen que les quiero mostrar viene a continuación. Ahí vamos sacando necrosis, aquí está la prótesis puesta desde la pared hacia el retroperitoneo, ahí vamos sacando la necrosis, parecido a lo que vimos en el drenaje del pseudoquiste antes, y ven ahí de nuevo tejido necrótico cómo va saliendo. Ahí está el percutáneo del otro lado. Ya está la imagen de las imágenes, ahí tenemos la prótesis puesta, siempre extraperitoneal, o sea, a nivel de la línea exilar de media o posterior, lo más anterior posible, pero siempre extraperitoneal. Ahí ven que ya hay tejido de granulación, así que en ese momento entonces pasamos una guía, retiramos la prótesis que es cubierta, así que sale fácilmente, y dejamos una sonda de anélaton finita por 48 horas como testigo de que no hay más. Finalmente, este paciente, de nuevo hacemos el aseo, y ya vamos a ver la imagen que les quiero mostrar. Como les dije, había un asisto gastro hecha, así que aquí estamos viendo el estómago desde el retroperitoneo, entramos por la piel, al retroperitoneo, y allá está el estómago, habitualmente entramos desde el estómago hacia el retroperitoneo, esta es una imagen al revés, que es rara de ver, que se ve ahí. Si lo miramos con la imagen radiológica, vemos aquí el endoscopio entrando por la piel, a través de la prótesis, hacia el retroperitoneo, y acá el endoscopio entrando por la boca, esófago, estómago, retroperitoneo, y saliendo por la piel hacia afuera. Y eso es lo que vemos aquí, el endoscopio entrando por la boca y saliendo por la prótesis. O sea, tenemos un sistema de lavado continuo que nos permite abordar al paciente en forma adecuada. Este es un paciente que sangró, y eso pasa, hay una complicación de estos necrosis y pseudoquistes infectados, que son los aneurismas o pseudoneurismas. Este sangró, entramos, limpiamos, lavamos, y vemos acá, está la imagen endoscópica, un pseudoneurisma que estaba sangrando, y lo tratamos como una hemorragia digestiva cualquiera, o sea, con inyección de adrenalina hidrolubida, y después clips. Pusimos ahí un clip, finalmente dos clips más, lavamos, y ya paró, y no volvió a sangrar nunca más el paciente. Y para terminar, esa es la imagen radiológica, como les mostré, aquí está la prótesis entrando desde extraperitoneal, o sea, línea media axilar, o línea posterior axilar, directo hacia el reto peritoneo, sin entrar por la cabeza abdominal, para no contaminar un espacio que no está contaminado, y es lo que vemos acá también, y nos permite entonces hacer el aseo. Importante pedirle al radiólogo que el camino sea más largo, siempre sea extraperitoneal. Segundo, que la prótesis no quede, o sea, que el denaje de ellos no quede puesto a través de las últimas costillas, porque le va a doler al paciente, y va a costar que se expanda la prótesis. Así que esas son algunas consideraciones. ¿Cuáles son los resultados? Hasta ahora llevamos 44 pacientes tratados con esta técnica, 41 fueron extraperitoneales, 3 fueron transperitoneales, porque venían con el denaje percutáneo puesto. La mortalidad en estos pacientes ha sido de 1, en pacientes estoy hablando de pancreatitis necrótica, como les mostré, graves. Las intervenciones en cada paciente fueron de 6 a 17, el éxito en limpiar la cavidad fue en 42 pacientes de los 44, las complicaciones del tratamiento fueron una filtración intraperitoneal, por un paciente que venía con un denaje percutáneo puesto a través de la cavidad abdominal, y tuvimos que operarlo, y anduvo bien por suerte, y 3 pacientes sangraron, uno que les mostré, y otros 2 sangraron del trayecto al retirar la prótesis, pero con un taponamiento, con una gasa, y a las pocas horas ya había parado, y se murió un paciente en falla orgánica múltiple. ¿Qué ventajas puede tener esto? Bueno, la ventaja principal, creo yo, es que no entramos a través de la cavidad peritoneal, que no hay, por lo tanto, nuevos focos de infección intraperitoneal, no hay perforación del estómago ni del intestino, por lo tanto, la alimentación puede ser bastante más simple, y no va a pasar alimentación desde el estómago hacia el retroperitoneo, y no hay mayor riesgo de fístula. Prácticamente no hay reactivación de la falla orgánica múltiple, y se hace con sedación superficial, como vamos a ver a continuación. Ya nunca más hemos hecho la parostomía contenida, y las cambiamos entonces por el acceso hexaperitoneal a través de las prótesis. Por lo tanto, hay poca reinflamación, no hay prácticamente bacteriemia, no hay contaminación intraabdominal, no hay nuevas colecciones intraabdominales, no hay fístulas intestinales, no hay sangrados de la cirugía, y no hay henas incisionales que también pueden ser complejas de manejar después. Así que eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué será mejor? Colocarles el stent transgástrico o este stent externo. Probablemente si el enfermo está muy grave y tiene mucha necrosis, y eso lo sabemos por las imágenes, la colocación del stent que yo les mostré percutáneo, facilita las múltiples intermersiones, porque es muy fácil ir a la UTI y entrar a través de la prótesis, y estamos a pocos centímetros del retroperitoneo. No requiere prácticamente anestesia, como les voy a mostrar de inmediato. No hay alteración de la continuidad del tubo digestivo, hay posibilidad de manejar complicaciones como el sangrado, no hay riesgo de migración del stent, porque lo estamos viendo. Es fácil hacer sistemas de lavado continuo, sin riesgo de broncoaspiración, porque el lavado no va al tubo intestinal, sino que sale hacia afuera por la prótesis, y los costos son muchísimo menores. Finalmente le quiero mostrar a este paciente, en la foto le pide permiso, va a ver su cara, porque la expresión de la cara es importante. Ustedes ven el paciente acá, acá abajo ven el endoscopio entrando con la prótesis hacia el retroperitoneo, en el monitor ahí arriba ven el retroperitoneo, o sea, estamos explorando y limpiando el retroperitoneo, y el paciente está diciendo que está de lo más bien y que no hay problema. Así que finalmente, como conclusión, de lo mini invasivo a lo max invasivo, va a depender de las características de las colecciones y el tejido necrótico que tengamos. Habitualmente esto va subiendo en agresividad, antes terminaba en cirugía abierta, hoy día se lo cambiamos por el drenaje, por el aseo a través de las prótesis que les muestre. ¿Por qué hay diferentes series con diferentes resultados? Bueno, porque probablemente se juntan pacientes que tienen pseudoquistes con líquido, con pacientes que tienen necrosis, y va todo en un mismo saco, y estamos comparando peras con manzana. Doctora Garrete, está un pasado en el tiempo. Ok, termino en un minuto. Hay series que comparan necrosis, pero también son diferentes grados de necrosis, y eso no está claramente establecido. Finalmente, quiero decir que este obviamente es un trabajo en equipo, este era mi grupo cuando trabajaba en la clínica alemana, gastroenterólogo, cirujano, econdoscopista, radiólogo, intervencionista, creo que eso lo tenemos todos absolutamente claro. Y finalmente, quiero decir que colocar un drenaje simple, como cirujano se los puedo garantizar, el asunto es que hay que ser responsable del drenaje, hay que ir a ver al paciente, hay que manejarlo, hay que aspirarlo, hay que meterle en el endoscopio, etc. Y eso implica paciencia. Ese soy yo hace años atrás, ya no tenía canas como ahora, y hago una cosa que se llama doma racional, y lo pongo porque es un método de paciencia. ¿Cómo uno puede llegar a ser amigo de un caballo si tiene tiempo y paciencia? Igualmente tenemos que manejar los drenajes. Muchas gracias. 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 Gracias.